por cierto. A ver, Alejo. Gracias. Bien, señores, permito me pedir disculpas del caso. Voy a, por segunda vez, tener que participar. Quiero escribir con letra mayúscula el nombre de vuestro alcalde provincial, licenciado Hugo González Carvavilca. Como le dijera en una de sus intervenciones, hízome él, quien me dio la mano derecha y dijo, Anchelea, te voy a apoyar. Nos habíamos conocido mucho antes, mucho antes, mediante el arte musical. Pero esto se ha conjugado esta idea y se hizo realidad. Ya dije que gracias al alcalde provincial quien aportó para que nuestro producto bandera se registre en Indicope. Todo el gasto lo hizo el alcalde provincial que no me dejo mentir. Y todos los pueblos de Chaute lo saben. Señor alcalde, como les repito, su nombre se escribe con letra mayúscula. En Chaute, pues. En Chaute, señor alcalde, en Huellas queda usted como educador, como luchador, como político, como profesor en todos los ángulos. Y así, ¿por qué dejar de lado también a las demás autoridades? A vuestra alcaldesa del distrito, a vuestro consejero de vuestra provincia de Huarochirí, quienes también hicieron plural de que esta actividad del día de hoy pues se realice. Señor licenciado Hugo González, yo les pido disculpas. Inicialmente dije que el día de hoy no me dejo mentir. Están pues elaborando vuestros hermanos productores. Pero nosotros, como tenemos ya un calendario registrado de festivales, entonces, llámanos a cumplir. Y es por eso, señores autoridades y señor alcalde, bienvenido a este su pueblo, la Mercedes Chaute. Y esto, dije antes, no se trata solamente de confraternizarnos, de brindarnos, sino de hacer partícipe y mediante esta reunión seguiremos tocando puertas de las entidades, de las ONGs, a fin de que nuestro producto pues llegue al más allá, como así lo indica Indicope, un producto de mercancía local, nacional e internacional. Entonces, señoras y señores, después de ello, después de minutos más, estaremos brindándonos con el cereal vino para que así gustemos de lo que es el verdadero néctar, néctar elaborado por el quien habla Angelea Patrocino Lejo. Muchísimas gracias y que siga la actividad.